bueno nos fuimos al corrente para los que me han preguntado les voy a presentar mis discos y se los va a presentar en orden para ir acomodándolo de una vez bowie at the beat esto está bien brutal tienen que conseguirlo tienen que buscarlo no mero watts tengo 37 sistematica ellos y la iba de marquis que es uno de los discos yo creo más triviosos en vivo de 20 de esa época bella preciosa progresiva pero your waters the wall clásico una de las mentes maestras de pink floyd the wall pink floyd esto es dark side of the moon mero que es uno de mis discos favoritos aquí está ecos que es una canción de mis canciones favoritas uma guma es otro de los discos bien líquidos de esos discos raros de pink floyd super progresivo psicodélico el disco más brutal de pink floyd para mí es y será animales siempre porque por el por el guitarreo ha hecho la mejor guitarra que vas a escuchar en rock está ahí obviamente no podemos dejar de ver al nene mi disco favorito de beat bowie sigue stardust and the spiders from mars ustedes lo conocen ustedes saben la que hay quiero dar las gracias a macollo por regalarme este disco espectacular de david bowie y de hip hop aquí está raw power que es la primera canción de lado a que gonzano le hizo un cover en spaghetti incident y está brutal es un disco espectacular y solamente 500 copias impresas esto también está bien nítido es una compilación son varios verdad de los temas más importantes de él hasta cierta época específica así que también están un poco repetidos pero pues si no quieres quemar o no quieres estar cambiando discos esta es una buena opción tengo también clásico aladdin saint todo el mundo conoce verdad este esa imagen pero probablemente no le metan mucha mano al disco porque no necesariamente todas las canciones son las más reconocidas de él pero también está bien chulo es una edición que el disco por dentro es platino bien nítida black star de david bowie esto también es una edición especial que pude conseguir que fue publicada este disco salió el día después de su cumpleaños no él murió el día después de su cumpleaños y el disco salió si no me equivoco el día de su cumpleaños misfits boom 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 esto es lo que tengo por ahora para los fanáticos del punk de misfits no pueden fallar tanto como decir lo que han emitido un rock fue lo que no me lo tengo que hacer y le paro lo que pueden ver si no me vayan a dónde voy a hacer primero y no voy a alcanzar un montón de cosas a mí que no puedo hablar de eso que no tengo que estoy bien y no voy a hablar de eso importante si estás en San Juan ve a Ojo de Tigre te va a tripear bien brutal Iron Maiden clásico, Joy Division Stone Temple Pilots en vivo, Wicked Garden ya mismo voy con lo en español, voy a ir acomodando aquí ustedes saben como esto, Freaky Alanis Morissette clásico noventoso entonces discos aquí este es Pumpana el soundtrack de Big Lebowski vamos a hacerlo por acá Girls with Guitars este es un clásico tiene varias agrupaciones que están compuestas por chicas mayormente y que son músicos así que lo pueden chequear y mira Little Shop of Horrors clásico ese corillo, tremendo musical tremendo musical el diablo yo creo que a mi no me van a caer los discos aquí ok santería santería tambores tambores selena y reutilio classic camilo sexto el papa upa camilo sexto boom la guerra de las galaxias en español señores ah gracias a los chumberos en España que me lo regalaron una historia que yo cuento que no mucha gente sabe es que mi papá cantaba ópera y aunque yo no lo pude ver en vivo yo siempre tuve una afinidad por esta pieza de ópera que ya se lo he dicho varias veces y Pagliacci de León Cavallo conseguí esta de Plácido Domingo siempre esa pieza la canta verdad el personaje lo canta un tenor en este caso mi papá siempre cuando tocaba cantaba esta pieza perdón hacía de caño que lo hace un tenor y nada yo no me vine a enterar hasta después de que a mi esta pieza bien brutal y la tengo y pues me trae mucha emoción poder tenerla entre mis discos y no me salió tan cara como uno pensaría bueno vamos al clásico Soda Estéreo Buenos Aires, Argentina Confort y Música para Volar Soda Estéreo Soda Estéreo este fue el disco que explotó así que un hit tenerlo ahí también lo conseguí gracias a la gente de Ojo de Tigre que tienen un montón de cosas bien nítidas Amor Amarillo Bocanada Once Episodios Sinfónicos un clásico de Gustavo Cerati espectacular Siempre es Hoy de Gustavo Fuerza Natural de Gustavo Cerati épico que grande Gustavo Cerati que pena que se nos fue tan rápido y que ahora mismo podemos disfrutar otros músicos pero él no está entre esos músicos increíbles que están vivos todavía y que pena porque fue uno de los de los pilares fundamentales o más importantes del rock Héroes del Silencio Héroes del Silencio Avalancha Senderos de Traición y obviamente El Mar No Cesa Arco Iris de Argentina también Almendra Esos Espineta Uy, mira, mira La Máquina de Hacer Pájaro Esto es Charlie García hablando de rock progresivo argentino Cerullirán Este disco me encanta en vivo yo no quiero volverme tan loco amo este disco pero mi disco favorito es Cerullirán Forever and Ever La Grasa de las Capitales espectacular hablando de rock progresivo y mi nene bello y precioso el más chulo el Macoyo el chango que lo pueden conseguir por ahora hasta que dure en Ojo de Tigre en Santurce o le escriben a Macoyo para que se los consiga y no puedo cerrar sin el maestro actor Piazzola tremendo disco un discazo Argentina en la casa gracias corillo a coño y no me puedo olvidar de Artaud de Pescados Rabiosos tremendo disco una hoja dímelo Batman man hey 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 con ching 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 Gracias.